Una cantante de lujo, ella es oriunda de Casilda, pero vive en Río Tercero. La hemos tenido aquí para una fiesta del maní con bien argentino, sí, sí, estuvo con Angelito acá y todo el elenco. Una súper profesional y por supuesto tenemos el gusto y el agrado de tenerla como nota, color, esa voz tan linda que escuchaban ustedes. Estuvo también en una fiesta de la mujer. Bueno, la verdad que la conocemos un poco personalmente, pero la data que me han pasado acá es espectacular. Ha estado recorriendo todo el país y ha estado en países limítrofes. Así que es un gusto recibirte. Bienvenida a la nota color, Janina Bulgeroni. Janina o Yanni, no sé, porque ahora se acortan los nombres, ¿no? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Mateo. Yanni, sí, Yanni. Yanni, Yanni. Un gusto para mí conversar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, al contrario. Gracias a vos por prestarnos tu tiempo y vamos a comenzar como siempre hacemos. Estaba viendo que desde muy pequeña empezaste a cantar con tus hermanas, recorrieron peñas, festivales. Bueno, un recuerdo lindo, ¿no? Que a uno también lo marca en la vida. Sí, sí, compartir con los hermanos y tenemos un montón de anécdotas de historias y recuerdos muy lindos. Cosas que quedan para siempre. Claro, claro, claro. Bueno, y después, ¿cómo fue tu ascenso? Digo, porque después llegaste a ser parte del elenco bien argentino. Sí, y bueno, desde chiquita yo empecé a cantar en el coro municipal de mi ciudad, de Casilda. Y así fue como empecé. Fueron a invitarnos a la escuela y comencé a los 10 años en el coro. Mira. Después formamos este grupo con mis hermanas y anduvimos por un montón de peñas, festivales por todos lados recorriendo. Y después comencé danza en la Escuela Integral de Danzas del Chúcaro, que queda en Pérez, es una localidad de Santa Fe. De Santa Fe, sí. Sí. Y con ellos empezamos a viajar a festivales internacionales que se organizan, se llaman festivales CIOF, donde cada país muestra sus danzas y sus costumbres, sus tradiciones. Y bueno, gracias a eso conocí muchos lugares, muchas personas, y en uno de esos viajes conocí a Ángel Carabajal, que es el director de Bien Argentino. Y ahí él me invita a participar de lo que fue la primera temporada en Carlos Paz de Bien Argentino, 2016-2017. Claro, claro. Y así fue como llegué a formar parte de Bien Argentino. Nos conocimos en Venezuela con Ángel. Mira, mira. Pero estábamos acá tan cerca y... ¿Cómo es el destino, no? No sé si crees en el destino, pero digo que las cosas se van dando cuando se tienen que dar, ¿no? Mira vos, en Venezuela te encontrás con Ángel, que es de acá, de la zona, inclusive, bueno, de Argentina también. Y vas por primera vez a Carlos Paz, que es cuando hace como una explosión Bien Argentino, ¿no? Porque llega, aterriza en Carlos Paz, y de entrada nomás Ángel marcó terreno ahí. Sí, fue la primera temporada esa de Bien Argentino, de la que fuimos parte. Y la verdad es que sí, después de los premios Carlos, que resultamos ganadores de bastantes premios. Sí, sí. Era impresionante ver la cola de la gente. Para entrar. Sí, sí. Claro, claro. La verdad que fue muy lindo. Sí, sí, sí. Yo recuerdo siempre que cuando... Porque lo conozco mucho, Ángel, el oriundo de acá de Oliva, de un cativo acá cerca. Y lo conozco de toda la vida, ¿no? De toda la vida lo conozco mucho. Y yo recuerdo siempre que la primera participación de él en Villa Carlos Paz fue un boom. Y no paró más. Y no paró más, ¿no? Por supuesto. En constante crecimiento. Y estuviste ahí nominada también como cantante solista. Bueno, y lógicamente hay un espectáculo que se llama Cantando lo que soy. Contame un poquito de eso. ¿Qué pasó con eso? Bueno, después de estar por varios años en Bien Argentino, con el humorista de Bien Argentino, formamos un dúo y hacíamos un show humorístico musical en Carlos Paz. Qué personaje ese, ¿no? Y después de eso, al otro año, 2022, formé parte de un espectáculo que también en Carlos Paz que hacían Cuti y Roberto Carabajal. Todas las noches, en el Complejo Malambo, que era la primera participación, digamos, donde funcionaba bien argentino. Estuvimos ahí. Al año siguiente, que fue el 2023, hicimos temporada con nuestra banda en Carlos Paz, un show que era nuestro totalmente, con músicos y bailarines de acá de Río Tercero. Mira. Que empezamos Cantando lo que soy, con el que también fuimos nominados a los premios Carlos y bueno, tuvimos muchas satisfacciones y alegrías con este show nuestro. Qué lindo. Además de, bueno, hacer algo propio. Claro. Bueno, si me permití, vamos a escuchar un poquito de tu música y seguimos charlando, porque así la gente te identifica, te conoce y te escucha, ¿no? Un poquito, esa hermosa voz. Bárbaro, muchas gracias. Vamos, hay que seguir adelante, la vida vale la pena, vale la pena luchar. Eso, arriba. Vamos, hay que seguir adelante, la vida vale la pena, vale la pena intentar. Eso, arriba. Vamos, hay que seguir adelante, la vida vale la pena, vale la pena luchar. Eso, arriba. Vamos, hay que seguir adelante, la vida vale la pena. Bueno, Cantando lo que soy. Yo digo siempre que las cosas por algo se dan, pero tenés condiciones artísticas y vocales espectaculares. Estabas diciendo recién que también estudiaste danza. Digo, todo esto es un combo. Ahora, hablemos del presente, de tu presente, Janina, Jani. Bueno, en este momento estamos, por ejemplo, este sábado vamos a estar en Oliva, así que aprovechamos a invitar a toda la gente de la Sune. Ah, mira qué lindo. Ahí, en el aniversario de la Escuela de Danza José Carrizo, ya estuvimos el año pasado y estamos muy felices de poder volver a compartir con todos ellos. Así que lo más próximo es lo de este sábado en Oliva. Y después lo que es el trabajo puertas adentro, que tratamos siempre, en general, para el folclore, después de los festivales del verano, de marzo hasta julio, es como una época un poco, la época baja, digamos. Sí. La temporada baja. Entonces, bueno, el año pasado estuvimos grabando material para estar en las plataformas digitales, tenemos dos temas en Spotify, que, bueno, eso amplía un montón la variedad y el público, porque llega a lugares que uno no imagina. Claro. Ni siquiera puede imaginar quién es la persona, pueden escuchar lo que está ahí. Así que, bueno, trabajamos y tuvimos dos temas que están ya en Spotify desde el año pasado, esa parte hicimos del año pasado en esta época, y ahora estamos trabajando en dos temas propios, que ya están próximos a salir. Eso es como, para mí, una gran emoción, porque es la primera vez que me animo a mostrar algo que hice yo. Bueno, la parte de letra y la música es de, también la letra compartida con Beto Aranda y la música de Enzo Aranda. Bueno, y Yanni, esto, indudablemente, ya como solista, directamente. Sí, sí, desde, después de Bien Argentino empezamos a formar nuestra banda y ya andamos por todos lados como solistas. Con Bien Argentino, cero por ahora. Exactamente. Ahora hay que ponerse las pilas como solistas. Así es, hacer nuestro propio camino. Bueno, quiero agradecerte mucho el tiempo que nos prestaste, pero antes vamos a escuchar un poquito Rancho de Monte Quemado, porque lo escuché, me lo pasó Bani también, y me encanta ese tema, me encanta cómo sale, ¿no? Y después te despido, ¿me bancás dos minutos más? Sí, como no, muchas gracias. Dale. Dale. Templo de arena y fuego, ensombrecido de viejo Quemado el monte escondido, despierta en el quebrachal Un remolino de campo desviando todo mi impulso Una tormenta se asoma por el marrón de tierra Y esa mujer en mis ojos se acerca a regar mis ansias Con un malicho de soles para ya no descansar Esperando en la distancia quiero llegar a tu encuentro Rancho de monte quemado para evitar tu verdad Yanina Bulgeroni, realmente espectacular Esta mañana nos mandamos una peñita de la 2000 con Artista en Vivo Bueno, para el final recordemos tus redes, tu Spotify Todas tus redes, que es lo importante, que lo decías recién Para que la gente te siga escuchando Bueno, nos pueden encontrar en Facebook como Yanina Bulgeroni En Instagram como Yany Bulgeroni Bulgeroni es con GH, eso es lo difícil Pero a lo mejor si pones Yany Bul y ya va a salir Con Belarga Y en Spotify Yanina Bulgeroni También, en YouTube también Bien Yany, como siempre le decimos a todos aquellos que nos prestan Estos 15 minutos Muchas gracias Muchos éxitos Seguramente vendrán muchos más todavía De los que ya conseguiste Y ojalá que pronto nos veamos personalmente Porque bueno, sabemos que estás acá cerca Ya has estado aquí un par de oportunidades cantando Así que bueno, queremos seguramente escucharte de nuevo Gracias, muchas gracias por atendernos Por favor, Mateo Muchísimas gracias a vos y a toda la gente De Hernando Un saludo muy muy grande Y ojalá que sí Que nos volvamos a encontrar pronto Yo siempre digo Que ya sea en una peña Así por la radio En el teatro En un fogón En un asado Donde sea que la música nos quiera juntar Ojalá que sea muy pronto Ojalá que sí Gracias, Yany Un abrazo Por favor, muchas gracias a vos Un beso grande Chau, chau El gobernador Martín Yarllora Realizó la entrega a la Policía de Córdoba De 250 nuevas camionetas Nissan Frontier Para patrullaje y combate del delito En toda la provincia Al mismo tiempo Se suman 1.500 cadetes y aspirantes Al patrullaje preventivo Nosotros Nos aflojamos Nos aflojamos Y hacemos una de las inversiones Más grandes En la historia policial En muy poco tiempo Aún en esta crisis Vamos a estar Llegando casi En un año y medio A los 90.000 millones de pesos Seguridad Compromiso diario con los cordobeses Gobierno de Córdoba Con el esfuerzo de todos Seguimos haciendo FM2000 La radio que siempre está Con el esfuerzo de los